El movimiento de los Boy Scouts en Nicaragua continúa celebrando su centenario. Intentamos que ellos se compartan, trabajen en equipo, aprendan a perder, aprendan a ganar. Diversas actividades que a ellos les van a servir en su futuro, porque en un futuro, pues como ya sabemos, les va a tocar trabajar en equipo, les va a tocar trabajar con otras personas, les va a tocar perder, les va a tocar ganar. Entonces nosotros lo que nos proponemos es que ellos, de cada reunión, cada actividad, ellos puedan aprender algo. El grupo 7, llamado San Miguel Arcángel, se reúne todos los sábados en el Parque de Linda Vista para realizar diferentes actividades como juegos tradicionales y ejercicios de aprendizaje cognoscitivo. Ellos tratan de relacionarse con otros niños y evitar de que ellos estén metidos solo en casa, en la tele, en la tablet, en el teléfono. Entonces es un desarrollo para ellos como padres de familia, yo considero que esto es algo muy próspero para los niños. Las y los niños de 7 a 11 años son lobatos, que ya perdieron la timidez después de disfrutar de estos encuentros. Jugamos, aprendemos de los valores, aprendemos a compartir, a dar un buen ejemplo a los chiquitos. ¿Te gusta mucho? Me encanta. He aprendido a no tener miedo, he aprendido a leer, he aprendido a no pelear. Ser Boy Scout les ayuda a hacer seres humanos más expresivos y audaces en la vida cotidiana, porque aplican la inteligencia emocional en todo lo que desempeñan. Giómar Solis Romano, Lo que se vive. Ingresa ya a nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni